Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me ama, ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Solo y triste otra vez, el ayer Solo y triste otra vez, el ayer